Don Graciano, vamos, antes de hablar de la guerra de Ucrania, quiero hablar de lo que pasó el 8 de marzo. Quiero ponerle un pequeño vídeo de las manifestaciones que hubo para que usted me dé su opinión. Este es un vídeo donde estaba Kake Minuesa en una manifestación y, bueno, llamaban criminal al señor Abascal y, más o menos, le echaban de la manifestación al señor Kake Minuesa con argumentos totalitarios. Vamos a escucharlo. ¿Por qué? ¿Por qué Abascal es un criminal? No sé, dímelo tú. ¿Por qué no lo es? Hombre, porque el criminal es el que comete un crimen. Con solo por existir ya lo es. Ah, Abascal por existir. Oye, ¿qué opináis? Y todo el que opina como él, obviamente. Todo el que opina como él es un criminal. Sí. Bueno, estas son las cosas que luego salís y salís retratadas, ¿no? Claro, claro. Y gente como tú que no tendría que estar aquí. Escucha, escucha y no hables. Escucha y no hables. Con un poquito de la boca. Escucha y no hables, eso es un poco de dictadorcitas, ¿no? No, no es que no es tu momento. Ni que tú a mí me expliques nada de feminismo. Eso lo pides. No, yo os escucho. Yo os trato de escuchar. Escuchanos y trato de entendernos. Pero callado, callado. Nos deja gritar en paz, por fin. No os parece bien. ¿Sabéis lo que pasa? Que Abascal dice muchísimas sandeces. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Muchísimas. Dígame una. Muchísimas. Cada vez que habla. Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando le pongo, le veo en la tele y la quito. No me interesa nada de lo que me aporta. Pero de ahí a llamarle criminal, criminal es el de ETA, ¿no? Criminal es el asesino. Déjalo. Están gritando Abascal criminal. ¿Qué te parece? ¿Por qué lo gritan? ¡Somos el grito de los que ya no están! La derecha nunca estuvo con la mujer, ni estará. ¿Por qué hoy no se manifiestan por Teresa, la niña usada por el marido de Mónica Oltra? No estoy informada de eso. ¿No estás informada? Pues a lo mejor ese es el problema. De eso no estoy informada. Y esto es una mala información, corruptos. Perdona, has dicho Abascal criminal. ¿Por qué criminal? Creo que es evidente, si me lo preguntas. No, te lo pregunto porque no considero que sea un criminal. ¿Qué crimen ha cometido? Muchos como ¿cuáles? Gritas a Abascal criminal y no sabes por qué. Mira cuánta gente lo grita. Hombre, gritan lo que tú digas porque tienes el micrófono. Porque son tontos, no. Esto lo dices tú. Esto no pasa. Ni puta gracia. Serían tontas. Más que tontos. ¿Por qué gritáis a Abascal criminal? ¡Ah, que es un fascista! Con el grito de sola, borracha, quiero llegar a casa, asistimos en sola a la primera manifestación terrorista. Don Graciano, ¿qué opina usted que se utilice el día 8, el día 8 de marzo, para reivindicar, pues lógicamente, los derechos de las mujeres, que en su momento estuvieron totalmente perjudicados, esto se ha convertido casi en un aquelarre supremacista manipulado por el totalitarismo comunista y, sobre todo, por estas hordas y hordas de pañaguadas que, claro, se pueden manifestar porque ese día no trabajan, ¿no? Bueno, suponiendo que solo sea ese día. Pero, mire, yo creo que nadie en su sano juicio cuestiona hoy la igualdad, que es lo que dicen, que buscan, y eso me parece bien, ¿no? Y yo creo que... Lo que pasa es que esta gente que ha llegado ahora cree que antes de que llegasen ese no había derecho de las mujeres, sobre todo. Pues quedarán cosas por hacer, sin duda, y hay que aprobar esas asignaturas, pero ya se dieron muchos pasos aquí. Es decir, en el gobierno anterior y en este, pues hay muchas mujeres, en el gobierno de Rajoy también, antes también hubo muchas mujeres. En fin, a mí lo que me preocupa de estas manifestaciones, que están en su derecho a hacerlas, es que se hagan con mi dinero, o sea, con mis impuestos. Anda que no hay cosas en este momento para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, esos casi 21.000 millones que ha anunciado la teórica ministra de Igualdad, que van a implementar este año en los presupuestos generales, ¿no? 21.000 millones es un dinero, y siempre ponen de políticas de igualdad. Bueno, pues concréteme, a lo mejor yo estoy de acuerdo en algunas o en todas o en ninguna, pero políticas de igualdad, casi 21.000 millones de euros. La ministra de Economía, que es una de las personas serias, o parece serlo, dentro del gobierno, dice que con 12.000 millones de euros se puede paliar el efecto terrible, catastrófico, que afecta a las amas de casa, fundamentalmente, que son las que dirigen el cotarro en las casas, en las casas españolas y en muchas de la Unión Europea. 12.000 millones frente a 21.000 millones, ¿no? Por lo tanto, mire, yo se lo digo, Jesús Ángel, yo es que no soy muy dado a hablar de estos temas que van de suyo en lo que es el sentido común. Cuando se utiliza esas manifestaciones, que me gustaría saber quién las paga, porque tengo derecho como contribuyente para hacer política, pues es que no les quedan más cosas. Es decir, como se les ha caído el muro de Berlín, aunque ahora quieren levantar otro, pues realmente se aferran a clavos ardiendos. Y esto, todo lo que tengo que decir, nosotros, la mayor parte de la gente tenemos hijos e hijas, y desde luego, yo ya que tengo una edad, no he discriminado nunca, pero estoy hablando de nunca, es decir, hace medio siglo en España y tal. Que hay cosas que hay que arreglar, sí. Con griteríos esos que he oído en el vídeo que habéis puesto, pues yo creo que no. Es con formación, con igualdad de oportunidades, con trabajo y sin discriminación alguna, ni siquiera la positiva.